Por la calle 3, Mario Cortés, Mayrana Jarafe. Por la calle 4, Aspina Nago, Inchales, Metropole. Por la calle 5, Martín Montonia, Metropole. Por la calle 8, Alberto Veracín, Santolaria. Por la calle 7, Gustol Balaez, Mayrana Jarafe. Por la calle 8, Alberto Miranda, Sabadell. ¡Aquí, Martín! El récord de España está en un tiempo de 1.0045. Y el récord de campeonato está en un tiempo de 1.015. ¡Aquí, Martín! 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 Gracias.